Hola, hola mis queridos tigres y leopardos, ¿cómo están? Espero que muy bien. La clase de hoy estoy vestida de chinita para que junto a la ayuda de este maravilloso insecto podamos recordar las unidades y las decenas. Así que presta mucha atención a las siguientes imágenes. En la clase pasada no lo vimos con los puntitos de la chinita como lo vimos en esta clase. La semana pasada los vimos con unos cuadraditos. ¿Los recuerdan? Espero que sí. ¿Recuerdas que teníamos un cuadradito que equivalía a una unidad y diez cuadraditos equivalen a una decena? Esta es otra forma de representarlos, ¿sí? Primero contaremos la cantidad de puntos. Luego en la siguiente tabla tenemos el número a que equivale. Luego podemos observar la cantidad a la que representa, es decir, la cantidad de unidades y decenas, como puedes observar. ¡Actividad número uno! ¡Vamos a utilizar palitos de helado! Así como las manchitas de la chinita, vamos a representar una unidad con un palito de helado, ¿sí? Entonces, quiero que juntes diez palitos de helado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y de esta forma los vas a anudar. Quiero que hagas cinco de estos. Es decir... ¿Cómo? ¡Exacto! Cinco decenas. ¿Qué equivalen a cuántas unidades? ¡Excelente! A cincuenta unidades. ¡Muy bien! Quiero que hagas tus turritos de palitos de helado y me mandes la primera evidencia. ¿Queda claro? En la actividad número dos, vas a dibujar diez chinitas. En ella vas a pintarle los puntitos, haciendo referencia a las unidades y a las decenas. Voy a dejarte una imagen para que quede mucho más claro. Cuando termines, me envías tu evidencia número dos. Aquí puedes observar las imágenes de la chinita. La idea es que tú le pongas los puntitos y junto a ella escribas el número que representa. Espero que haya quedado muy claro el concepto de unidades y decenas. Así que, por esta actividad del día de hoy, yo te regalo un punto de oro para ti. Y además, alzaremos nuestros pulgares y diremos ¡Excelente! 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 Ya, mis queridos tigres y leopardos, les dejo un beso y un abrazo virtual. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!